Hola, mi nombre es Julia Jacobs-Kain, soy de Perú. Yo actualmente estoy trabajando en cocina, en un restaurante stay house. En la encargo todo lo que es el área de preparación. A mí siempre, desde muy joven, me gustó la actuación, me gustó todo lo que es el mundo de la televisión, pero por herencia de mi abuela y de mi papá, me gustaba la cocina, me gusta la cocina. Por causas del destino y amor en ese momento, me vine a Estados Unidos. Poco a poco fue duro trabajar en el ámbito ilegal. Llegaron a pagar como 500 dólares al mes por cuidar tres niños. Y era muy duro, muy, muy fuerte. Yo salí de una relación tóxica antes de conocer a mi esposo. Pero fue una de las experiencias más fuertes que pasa en este país y más duras para mi vida. Caí en depresión. Me diagnosticaron lo que es el borderline personality disorder. Controlado y todo. No sé cómo conocí a mi esposo, Jonathan. Mi motivación más grande fue el que me pudo dar a mi hija. Su nombre es Mila, tiene cuatro añitos. Este lindo tesoro que le regaló la vida también la animó a trabajar más duro por sus sueños. Julia empezó a participar en clases de actuación durante las noches y logró tener diferentes papeles como extra. Pero su momento de triunfo más reciente fue cuando ganó el reality de cocina de Roku con el gran premio de 10 mil dólares. Yo creo que el universo y Dios tienen un tiempo perfecto y se sincronizan y te da el momento y te dicen, cúmplelo. Yo conocí a Julia en uno de sus nuevos proyectos de actuación y creé una conexión con esta joven soñadora. Por eso, para Navidad, decidí sorprenderla con un cambio de imagen y regalarle esa magia de Navidad para que siga luchando por sus sueños. Desde que nació mi hija, mis Navidades se convirtieron en las mejores y realmente estoy muy feliz que me estén dando este gran regalo de Navidad para mí. Para empezar su cambio de imagen, la llevamos a Camilo's Studio 50 Salon, donde le dieron un cortecito, un nuevo color de cabello, unos rizos, los últimos toques y después de varias horas... Bueno, ahora sí, llegó el momento más esperado. ¿Estás lista para verte? Sí. ¿Sí? ¿Segura? Segurísima. Ok. Lista. A la una, a las dos y a las tres. ¡Tarán! ¡Oh, Dios mío! ¡I love it! Ahora sí, yo quiero saber cómo lograron esta gran transformación. Denise, ¿cómo hizo contigo? Bueno, esa joven, linda, delgada, actriz. Así que lo que tratamos es de mantenerla con un look juvenil, fresco, que muestre sus piernas muy así, espontánea en su look vestimenta. Me encantará. Quiero saber, Camilo, maquillaje y cabello. ¿Qué le hicieron? Bueno, ella es la típica mujer, virgin hair, que le gusta estar natural. De hecho, ella no quería un cambio drástico en su pelo. Ella quería que inclusive cuando creciera su cabello no se notara mucho la raíz. Que cambiar solamente un poquito la tonalidad, que se viera muy natural en maquillaje. De aquí a Hollywood. Gracias en casa con Terremoto.